Get in your tracks and follow me I'm in the US, baby Para el sol, miro esta boina roja Que tú forjaste en oro ayer Ya vendrá la muerte si me llega Bañarme era una putiza porque el agua caliente no la teníamos que ganar, güey Y siempre había motivos para no tener agua caliente, güey Estás en Chicago, güey Pinches menos 30 bajo cero, güey Las ventanas sudaban, güey Él habló sobre el tema de la manifestación del 12 Que fue a favor del ejército mexicano Trata de lavarle la cabeza a la gente de No, que esto es por tema de delincuencia No, en realidad la gran mayoría de personas que se manifestaron Eran familiares de militares La militar de Estados Unidos es chingona por su capacidad de logística Porque te puede tener un barco, un portaavión Una flota completa en medio del mar que tú quieras Los meses que tú quieras, güey O sea, me viajan los correos Oye, hijo, Monterrey llegó a la final Y la chingada yo, a la madre, güey O sea, entonces yo empecé a mover, güey Para poder estar ahí en Falulla y poder ver la final Un minuto a minuto del Monterrey contra Morelia, güey Y nos decían, güey, aquí, ¿sabes qué? Aquí no hay gas pimienta, güey Aquí pasamos directamente a uso de fuerza letal con 9 milímetros Y luego si no escalas a una pistola más grande, la chingada No nos permitían tirarle al vato, güey Si me explico por qué En esa situación en específica era el entrenamiento No le dispares porque no sabes qué tipo de trigger O sea, no sabes cómo él puede accionar una bomba, güey Porque creo que esa era parte también de lo que nos enfrentábamos Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el GAFE423 Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast La cara oculta de invitadaso, invitadaso de lujo Y antes de presentarlo Quiero agradecer a todo tu equipo de producción, hermano Al buen Santi Bueno, ahorita vamos a dar la sorpresa de quién es También al buen Luis Pero sobre todo a toda la gente de Monterrey Que nos ha dado esta buena acogida Realmente muchísimas, muchísimas gracias Puedes presentarte con todo nuestro público, por favor, mi hermano Claro que sí, ¿cómo están? Gracias por la invitación, mi GAFE Bienvenido, aquí tenemos a todo el equipo Digo, a toda la gente Ahorita lo puse en Twitter y la gente Ah, se viene un episodio belicoso Y la chingada, la raza, ya sabe Yo me llamo Joel Cano Soy promotor musical actualmente También creamos contenido Tenemos un podcast que se llama La Secta Y lo importante Lo que puede resultar ahorita Una buena plática, cabrón Va a ser esta visión que tenemos Yo como un mexicano Pero que se fue a servir al servicio estadounidense A la Navy Por cinco años Y tuve En el 2003 fui a Irak En el 2004 me tocó Afganistán Entonces, y en el 2005 tuve unas misiones ahí Humanitarias Pero ya también ahí trabajé con la ONU Y la Navy australiana Y todas estas cosas Pero pues me tocó un buen paseo Una buena experiencia Ahorita en retrospectiva Como una buena experiencia Y pues ojalá podamos ahorita platicar De todas estas Estas vivencias Como nos fue allá Que visión tienes tú también Cabrón Yo tengo muchas cosas que preguntarte también También esta madre En este podcast Lo podemos pimponear Porque las personas piensan Que es una entrevista O un ejemplo A Joel Cano O a cualquier persona No, esta es una charla Que Aquí no hay entrevistado Entrevistador Somos dos personas Que nos estamos conociendo Y estamos charlando De cosas muy interesantes Y te agradezco hermano Por haberme permitido Usar tus instalaciones Para poder grabar Este podcast hermano No, bienvenido Bienvenido Ojalá que todo esté Acorde a los estándares Del GAFE Pero aquí estamos Aquí estamos Estamos de lujo Estamos de lujo Qué bueno Hermano Siendo mexicano ¿Cómo es que puedes ingresar A la Navy? Mira Para no hacértela muy larga Nosotros La familia hizo una amnistía Que hubo en los años Ochenta y tantos Donde por medio de un tío Que había nacido allá Todos eventualmente Fuimos creando Obteniendo residencia Residencia americana primero Que tener allá Podías vivir allá Y todo esto Pero yo la verdad Si estuve más tiempo Acá en México O sea Toda yo Toda mi vida La viví en México Vivir en Estados Unidos Realmente no lo hice Hasta que ya me fui yo A la militar Entonces con esta residencia Yo fui Me presenté En una oficina De reclutamiento Y lo primero O el primer gran desafío Era de que tú Como residente No tenías acceso A las mismas carreras A los mismos trabajos A las mismas vocaciones Porque allá en la militar Tú entras La mayoría tiene una vocación Depende de un examen Que te ponen Entonces yo como residente Me presenté Y me dicen No güey Pues tienes estas carreras No había nada de IT De informática Por ejemplo Que hubiera sido muy interesante No podía hacer fuerzas especiales No podía Había muchas carreras fuera Y lo que más me llamaba a mí También por el tema De una vida después de la militar Era la administración Logística Aeronáutica Que fue lo que yo Para lo que yo firmé Firmé cinco años Inicialmente Y bueno Fueron los únicos cinco años Que me aventé Ya no me quedaron ganas Pero así con esa residencia Ya estando en la militar Bush Autorizó una ley Que decía Que cualquier persona Que había estado En zona de conflicto Tenía la ciudadanía Americana aprobada De chingazo Entonces se da cuenta Que pues yo La primera vez que llegué De Irak De ese tour Que me aventé Me metí mis papeles Y yo creo que en tres meses Voy a ir a Ciudadanos ¿Cuál fue tu función Estando ahí en la Navy? ¿Qué era lo que tú Fíjate que eso es raro Porque digamos que yo Entro Y pues en esta A mí me toca firmar Contrato Antes del 11 de septiembre Antes del Sí Antes del putazo Del gran putazo Del 11 de septiembre Entonces Yo firmo en un agosto De ese año Y me dicen Tú te vas El 18 de noviembre Del 2001 Tú tienes fecha Para ya irte a bootcamp Te vuelan a Chicago Y empiezas ahí El entrenamiento Obviamente en este En este lapso De agosto Pasa lo de Las torres gemelas Lo he platicado Yo un podcast Que grabé con Adrián Marcelo Que vi que también Tienes que ir a Un podcast muy chingón Y me lo aventé Gracias, gracias Este Me dicen El recluta Que es el vato Que me había firmado Me dice Oye O sea hablaba la casa Allá en McAllen Entonces Mi jefa contestaba Mi mamá Se quedó a vivir Allá en Estados Unidos Entonces contestaba No pues no está ¿Dónde está? No pues en Monterrey Entonces estos güeyes Pensé Este vato ya Ya no quiso Le entró el culo Y va a pelar gallo Entonces Pero no realmente Yo la verdad Andaba en el desmadre Último desmadrito Dije Porque dije Viene la O sea me voy Y vale Pero yo en ningún momento Mi jefa alguna vez Y me dijo Oye si quieres hijo Pues si crees que está muy cabrón Porque obviamente También nosotros Tenemos el contexto De que Ah pues O la familia De que Ah pues este cabrón Mira ya después del desmadre Se va a ir a estudiar allá Y pues va a viajar Y va a aprender Y va a entrenar Y todo este pedo Pero te cambian El pinche La jugada A que vas Pues ahora te tocaba Putazos güey Al conflicto Al conflicto directamente Ahora el problema De la militar En ese entonces Es que estaban Muy bajos De gente güey O sea había un 65% Algo así No te quiero mentir Con el porcentaje Pero había muy poca gente En la militar Pasa el conflicto Y pues quien chingado se mete O sea era mucho más difícil La militar en ese entonces Te ofrecía pues pagar tu escuela Lo cual era Era mucha de la gente Que se metía Y ahorita me gustaría Platicar contigo Sobre este tema Del patriotismo En ambos lados ¿Cómo lo sentiste tú? Porque yo obviamente Veía un patriotismo Ajeno A lo que yo sentí Por mi México Era algo Y lo he platicado Lo viví mucho Como un espectador Pero bueno Yo tengo esta decisión De firmar por logística Aeronáutica Yo me voy al bootcamp Un de 18 de noviembre De la luz Y empiezo la pinche aventura Ya güey O sea y que me tocó De todo Afortunadamente O sea afortunadamente A mí me tocó Cuando había poca gente En la militar Yo me voy a bootcamp Después me voy a Mississippi A hacer mis estudios Y nada más llegando Un comando en San Diego A los meses Órale cabrón Para Irak Entonces En este tema De que no había gente Güey Yo pido ser voluntario Para el uso de pistola Para que me empezaran A entrenar con eso Y eventualmente Pues fue con lo que Digamos que Me empezaron a entrenar Con 9 milímetros 14 milímetros 16 milímetros Pero llegué a usar El arma más grande Una de 25 milímetros Que ahorita A ver si Creo que Trevi Ahí en mi Facebook Güey Y la podemos mostrar Algo así Güey Pero Era un arma Que yo hacía Y en Golfo Pérsico Fueron las guardias Que estuve haciendo Más que nada Patrullando El Golfo Pérsico Y si me tocaron Varias en tierra Ya armado Completamente De toda fornitura Y toda la chingada Pero Digamos que Estando yo ahí Yo fui como que Tenía un tío Que me dijo Ahorita me preguntabas En qué rama estás Y tenía un tío Que había servido En la guerra de Vietnam Con el army Y me dijo O más bien Se lo dijo a mi papá No lo dejes Que se metan Ni a Marines Ni a Army Porque como residente Es carne de cañón O sea Lo van a querer Dar infantería Es cierto entonces Eso que Es muy Es muy cierto De cierta forma Pero con esta Digamos que no En el tema racial Tampoco es de que Entra un negro Y este cabrón Órale para la infantería Ya entra un ex Órale para la infantería No va así Pero sí Obviamente Te vas restringiendo Por Yo por ejemplo El lenguaje Yo había vivido En Houston Con una tía Para aprender inglés Y traía el inglés De las escuelas Aquí de Monterrey Pero así de que Al vato habla inglés Bien verga Realmente no O sea fue algo Que también en bootcamp La ventaja en bootcamp Es que no podías hablar O sea nomás Tienes que seguir órdenes Entonces yo Ahí iba más o menos Este Tratando de De hallarme Y empezar A lidiar 100% Con puros pinches gringos O sea eso era algo Que realmente No había yo pasado En mi vida Así de Ya estar en un contexto Completamente Parecer de repente Me sentía yo Pues en Inferioridad Porque pues No traía el lenguaje Al 100% O sea por más Que la pinche escuela Y la chingada Y no es Yo sé que mucha raza Dicen No yo soy inglés Cuando te ponen ahí No sabes A la verga Y no se sabe No sabes tanto Como tú crees saber Entonces Este Pues eventualmente Güey te digo Yo vengo firmando Este contrato Lo firmo Me dan 4 años Yo firmo por 4 años Y me dicen Oye como ves Por tu carrera Porque no hay mucha gente En tu carrera Ahorita está montando Un bono 3000 dólares Por un año extra Y bueno Yo tenía 18 años Y dije Güey 3000 dólares Es un vergo Dije Si a huevo O sea Pinche madre No han enganchado Ni un pinche carro Pero dije No si a huevo Después dije Chinga Como lo regreso A este pedo Ya estaba hasta la verga Pero este En ese entonces En ese entonces En retrospectiva Creo que me gusta O sea Claramente es una experiencia Que digo No mucha gente La va a tener No mucha gente La tiene Menos un cabrón De Monterrey Que se dedicaba A otra cosa Y andaba completamente En otra cosa Y un día dijo Chinga su madre La militar estadounidense Y pues me fui Me fui a estar allá Y este tío Que te digo Que le dijo No lo dejes meterse Pues por la infantería Si hay este sesgo Porque obviamente El lenguaje Tomas un examen Entonces en ese lenguaje O sea Eran cosas tan pendejas Como un examen Muy básico Que si ahorita Me lo ponen Pues me la pela Pero en ese entonces O sea Había mucha terminología Que yo tenía que saber Que obviamente Si no tienes una vida En inglés A veces Pues no la traes Entonces Y aparte Te digo Pues tomas un examen De aptitudes Y ahí más o menos Te dicen Estas carreras No eres ciudadano No puedes tomar estas Solamente tienes estas Afortunadamente Me salí muy bien En matemáticas Y me dijeron Sabes que Pues administración Puede ser lo tuyo Oye Yo tengo una Una duda El bootcamp Cuando te mandan Nada más es para el Navy O O mandan de diferentes ramas No wey Allá cuenta que tienen Un Se llama MEPS Es Military ¿Quién sabe qué? Processing Station La ES Te la debo Military No sé qué pedo Este Y ya de cuenta Que todos van ahí Como a un tipo De examen médico Y el examen médico Es súper riguroso Me imagino que tú También pasaste por alguna Si es de volteese Ábrese las nalguitas Y tosa Y la verga O sea Te eches Y la columna Yo descubrí ahí Que tenía escoliosis Una pequeña O sea Yo no sabía Cabrón Y me dijeron Ah tienes una Curbatura ahí En la espalda Ni mi jefa sabía Pero estos putos La encontraron Entonces Un examen Que las muelas Que los dientes Tatuajes Yo tenía Si tenía Yo me tatué De los Creo que 16 años Algo así Entonces Yo se atreía Tatuajes Entonces te checaban Tatuajes Y todo este pedo Pruebas de alcohol Y todo Todo eso lo reunió Y luego ya cada uno Tenía su propio Su propio bootcamp Se conoce Que los bootcamps Este Flojones Es el de la fuerza aérea Como que son mucho más tranquilos O al menos nosotros Dentro de la De la militar Veíamos a los de la fuerza aérea Como que Porque los Digo Ahí no hay Digo Las fuerzas especiales Sí tienen y todo Pero era una Como que era una Una rama en la que no había Tanta exigencia física Tanto de estar en tierra De patrullar Y todo esto Eran más de estar en bases Y mamás Así No viajaban tanto Porque la misma Navy Tiene su fuerza aérea O sea la misma Navy Tiene sus aviones Tiene sus helicópteros Entonces ni siquiera Trabajan los aviones Con la misma Navy O sea la fuerza aérea Como parte Y los Marines Viene haciendo La infantería De la Navy Así es Es prácticamente Como se Los Marines Son una división De abajo de la Navy Y ellos están ahí Ubicados ahí Y el bootcamp no Todas las ramas Tienen su propio Su propio bootcamp Por ejemplo A mí me tocó En Great Lakes Illinois En Chicago Puto friazo O sea me fui En los peores meses Pinche de noviembre Hasta enero O sea una putiza De tres meses Donde te tocaban Menos 35 grados Bajo cero O sea una cosa así O sea Pinches fríos Que yo veía Yo pensaba que era eso Ese pedra del Del polo norte No sé La Antártica Una mamá así No unos fríos ojetes Y pues así Te traían marchando Así te traían En la chinga física Me tocó de todo O sea una putiza Para ti Ahorita me dices La Fuerza Aérea Tiene el bootcamp Más relajado Para ti ¿Cuál es el Más estresado El más difícil? Yo creo que Entre el Navy Y el Marines Como están como A la par En ese aspecto Pues más que nada Digo Cualquier bootcamp Es una putiza No quiero decir Que el de la Fuerza Aérea Estaba fácil Pero si se conocía Que para empezar Era más corto O sea Era diferente Tipo de entrenamiento Diferente tipo De entrenamiento Totalmente Entonces yo voy Con que Y obviamente El del Army El del Army La verdad Estoy un poquito Más alienado No sé Qué tantos La putiza Pero son muy similares Entonces Entonces este combate Mano a mano Pero también Son cosas que ves Muy por arriba El bootcamp El bootcamp Es como más Un romperte De la vida civil A la militar Sí Exacto Yo me acuerdo Que el primer día Que llegué al bootcamp Por ejemplo Yo tenía unas Veintitantas Yo creo que Veintitantas horas Sin dormir No me acuerdo Había estado Un día completo En este viaje De McAllen En camioneta A San Antonio Y luego de San Antonio Esperar el vuelo Para volar a Chicago De Chicago Que pasar un pinche autobús Y ahí vas todos O sea Ahí van todos Como que la bola De wey Pinches greñudos Y la chingada Y de repente Entras Órale cabrón O sea Entras a A Unas pinches Y empiezan los gritos Wey ¿Qué the fuck O sea Pinches gritos O sea Donde te empiezan A querer Empezar a A debilitar A empezar a Hacerte Este Pues un soldado Wey Al final Creo que Ambos pasamos Por lo mejor Procesos similares Wey Pero Lo platiqué yo En el podcast Con Adrián Wey O sea Desde un momento Que nos tenían Con unas pinches mochilas Donde ya nos habían echado Toda la ropa Que íbamos a usar En el bootcamp Y tenemos unas mochilas Grandes Esas verdes Que se ven en las películas Wey Y nos tenían Haciendo fila Wey En un bar Wey Y yo estoy seguro Y Pero nos tomó Como Para que una división De ochenta y tantos cabrones Nos cortáramos el pelo Pues nos tardamos Minutos No wey No 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 O sea Era al contrario Tú dirías Oye Tiene una operación Y de hecho Eran unas pinches maquinitas Chupaban pelo Wey Pues nomás estaban Rapando cabrones No no Ni mamas así No wey Era chuparte el pelo Y el que sigue wey Pero lo hacían así wey Porque estaban Rompiéndote wey O sea De Si son las reglas wey Paradito Derechito No volteas para ningún lado wey No te muevas Y la chinga Y te cortan el pelo Así con unos focos así wey Pinchos Y un espejo cabrón Del tamaño de la pared wey O sea Entonces tú te sientas wey Todo puteado Porque ya O sea Empiezas con los pinches gritos Empiezas como con esta A la verga wey En que chingos me metí wey Que hice cabrón O sea Claro que si wey Desde que llegamos en el autobús wey Donde yo iba a ser En el autobusillo ese del aeropuerto Pinche autobús Como si fuera de cárcel wey O sea Así incómodos Como la verga wey Todos así O sea Y ves por todos lados wey Y ves este Desde el vato que dices Este wey Todavía andaba marihuanaado ayer wey Este vato andaba en grifo ayer wey Bien prendido Hasta el vato que dices Este vato es el que se le va a salvar el tornillo Y va a empezar a tirar de sniper a la raza O sea Gente Veías gente De todos los niveles de la vida Irónicamente no me tocaron mexicanos wey O sea En bootcamp no tuve ningún mexicano Como que para hacer una conexión Un click O hey Que onda cabrón No sé No sé por qué Mínimo de entiéndese Pero había gente que entendía el español Si wey Había un colombiano Pero de estos colombianos New Yorkinos wey De que What's up O sea Los vatos así con mucho Con esa pinche O sea Como que de estar De cerros y cones Y así Este pedo new yorkino Paseado wey Así no sé Que se creen bien verga Por son colombianos Y de que Brooklyn bro Y las chingas mamás O sea muchos de esos vatos O sea que no tenía yo Ni siquiera un vínculo Para decir Eh cabrón Hablamos español wey O sea Como ves el pedo O sea no nada de eso wey Aparte que no Solamente el domingo Un ratito de Como de dos horas wey Nos daban de que Tiempo libre Pero realmente nos tenían A las botas Dándole una chinga wey Que se viera como espejo Y la chingada O sea pero no tenía Esa conexión de mexicanos wey No me tocaron en bootcamp ninguno Como para poder decir Amortiguar un poquito El shock cultural Porque también fue un shock cultural Para mi wey Si claro Yo por ahí tengo un amigo Que Brian Osuna Un saludo al buen Brian Osuna Que fue Marine Y pues me dijo Yo no entendía el inglés Para nada Pero había personas Que me decían Más o menos me explicaban Que era el rollo Pero ahora si yo era Como el borreguito Veía que todos corrían Yo corría Veía que se hacían Y yo hacía una réplica De lo que las demás personas Entonces él me dice Que pues lo más difícil Del bootcamp para él Fue aprender el idioma Entonces Tú sentías Como que este choque Cultural de Yo vivo de esta forma Y ellos están haciendo Las cosas de diferente forma Como yo las hago Y no hay quien me lo explique Yo creo que Funciona ese shock cultural De llegar De poder hacer este Pues tratar de Primero que nada O sea Yo dije Me voy a mimetizar Con el ambiente O sea Que pues digo Al final somos Soy uno más wey No se me está exigiendo Que diga un pinche O sea Un poema Al grupo Ni nada Simplemente es wey Usted caes el hocico Y aquí bien paradito Wey Obviamente mucho Lo empezaba a hacer Wey Es que yo si entendía Wey Yo entendía al 100% Solamente para comunicarme A veces Era como que El CPU wey De que a la verga Y aparte Pues obviamente Responder Yes Petty officer No Petty officer Tienes que responder Como era Y a veces wey En el pinche nervio A veces tú nomás Estabas ahí parado Y estabas los vas Cagando el palo Y dices Puta madre Ahí viene este wey Ahí viene este wey Ahí viene este wey Y si te veía Que la ibiguita Y que la verga Y la chinga Empezaban a cagar el palo O sea Era todo Era pues simplemente Meterte un molde Para que salgas Pues a la fleet A la flota Y pues Siendo una persona Pues obediente Se puede decir Es como te rompen Que fue lo más difícil Para ti Estando dentro del bootcamp Que es esta La peor experiencia Que me tocó Puta madre Bañarme wey Bañarme era una putiza Porque el agua caliente No la teníamos que ganar wey Y siempre había motivos Para Para no tener agua caliente wey Estás en Chicago wey Pinches menos 30 Bajo cero wey Las ventanas sudaban wey De hecho tengo una anécdota De una mamá Que nos hacían que Let's make it rain Vamos a hacer que llueva Los hijos de su puta madre Nos decían wey Y nos traían una putiza wey Pero yo creo que La bañada wey Que pues a mí me encanta Wey La aguita caliente Y la chingada wey Pues cualquier cabrón Que disfrute el agua caliente wey Pues digo Dices tú Pinche agua caliente wey Además soy de los vatos que Oye tengo prisa wey Pero el boiler no prende La verga Bueno pues voy a primero Voy a ver Que pinche boiler jale wey Porque el agua caliente La necesidad Bueno no wey Ahí vale verga wey ¿Cuál agua caliente? Perró rale Y era así algo O sea Realmente temblando wey Te lavabas Medio torero el pedo wey O sea Lo donde Y vámonos a lo que sigue O sea Y era Pues Ese shock cultural Pero bueno Yo al menos digo Bueno wey Todos la estamos pasando mal Con esto Había cabrones wey Que los vatos A los 18 años Nunca se habían rasurado En su vida wey Literalmente Tenían así los cachetitos wey Pues granitas Y espinillas wey Y pelito de así de Pues cantinflero Así regao wey Por un calaverga Entonces los vatos O sea Órale cabrón O sea Órale O sea Rasúrate Entonces Un vato así Seco wey Lo hicieron que se rasurara seco Porque una sola así wey Y el vato sangrando así Y ahora Párate aquí enfrente Pendejo Y ponte ahí wey Digo yo He escuchado con el tiempo Que creo que han bajado Todo ese tipo de prácticas A mí se me tocó El heysing así De que eran culeros wey O sea Que los vatos te quieren De una de las anécdotas Que te digo wey Este Es Yo la pasé mal Lo peor que la pasé Yo creo que es con el frío O sea Te digo Independientemente de la putiza La putiza no me daba miedo wey Porque yo me mentalicé Cada putiza que me están poniendo Es un paso más A estar en mi objetivo A estar al pedo A estar A entrenar wey O sea Yo Me mentalicé que el entrenamiento Era ese Y no me costaba wey O sea Si estaba de la verguísima Cuatro de la mañana Con un bote de basura Un vato con un palo Ta 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 Todo el hijo de su puta madre Para arriba Y que la chingada La verga wey O sea Te lo juro que estás soñando wey O sea Y si esa noche estabas soñando Que estabas en la casa wey Echándote unos chetos wey Una pinche hamburguesa mamalona wey Te despiertan y a la verga wey Empiezas con eso Te lo juro que soñaba mucho Con mi casa wey O sea Como que Lo añoraba tanto cabrón Que Que cada pinche Era Cada la verga O sea Y ahí vamos wey Y viste techo verga wey Tiende la cama hecho madre Pinche doblez en la esquina wey La almohada tiene que estar así O sea Era un conjunto de reglas wey Y órale cabrón Nos toca esto Y nos llevaban Órale Toca práctica de tiro Y marchábamos ancas A su puta madre wey Y ahí vamos anca la verga Órale Toca comer Y ahí venimos Para la pinche cafetería Y fórmate Si hay tres Cuatro divisiones Antes que tú Te la pelaste Haces fila wey Y cuando O sea Cuando estás así Formadito wey Hacíamos la La fila de tres Y así se daba para atrás Si te tocaba heladito wey Donde el frío pegaba wey Ah Te estaba llevando a la verga Wey Se veía claramente wey Yo me acuerdo que a mí me tocaba Atrasito Yo veía A la gente Y todos los de la izquierda wey Estaban así como que Temblando O sea Pero era imposible wey Y eso que nos daban Chingos de ropa wey Porque obviamente Hasta unas orejeras Y la verga Porque no era Mame ya de De andar de vanidoso wey Era porque Pinches orejas en el frío Te congela wey Se quema todo Se te congelaba la pinche Las pestañas Las pestañas wey O sea Era un frío así Culerísimo wey Y pues ni modo cabrón O sea Era parte de la chinga wey Este Me tocó mucho tiempo A mí cantar Ser el sargento wey O sea Que ibas cantando A la Les llamaban cadence Para ir Marchando al punto wey Al mismo paso Y pinche garganta No aguantaba wey O sea La garganta con el frío wey Ya Le buscaba wey Cantar menos wey O sea Como que Les daba Dos o tres tiempos A ellos Y así me lo llevaba wey Pero para no cantar tanto wey Porque era una cosa que A la verga Y tanto era Que había cambios wey En ese pedo Porque los mismos putos Sabían de que estos wey Se chingan Llegabas a la cafetería Y decías There's dolphins in the pool Hay delfines en la alberca Y te daban limones wey O sea Era como que tu Ten wey Limones para la garganta No había limones Para nadie más Más que para los vatos Que iban cantando wey Entonces tú decías Te daban tu platito de limones Y ahí te hacías una limonadita Y algo como que Para que sea Durante la hora de la comida Y seguirle wey O sea Eran muchas mamadas wey O sea Pero ahí no es como El que dice A mí me gusta ser El cantante El porrista Ah sí wey Había un vato wey No sé por qué me acuerdo El vato se llamaba Romero wey El vato Casi creo que sea canciones wey Era un vato pues era Pues yo creo que No era mexicano Tigo porque no tenía mexicanos wey Pero El vato sí Sí tenía Tenía canciones Casi creo para ir cantando Y después lo regañaron De que ya ya Están muy jotas tus canciones Y la chingada wey Se lo mandaban a la verga wey Pero ustedes las inventan Sí Es que Te daban esa facilidad wey Para Ir este Como de cierta forma Era Una de las cosas Que era Pues Te hacía único Como división Porque en esta marchada Tú ibas pasando por otro wey Entonces Tú te acuerdas Cómo llegaste Tú llegas y traes una pinche gorra Que dice Recruit Recluta Y Vas cambiando ciertas partes De tu vestimenta O tienes más permiso De usar más cosas A como vaya avanzando Y tú ves wey Tú ves de que Ay wey Esos weyes éramos nosotros Hace siete semanas Wey caminando O sea marchando por Ancalaverga Y ahorita Tú ya eras O sea ya Marchabas perfecto wey El vato que iba cantando Las órdenes El vato que iba cantando Las órdenes Le metí a este cotorreo wey También de que One Three Four Ah la verga wey Ese es pinchato picoso wey A mí no me dio Yo decía uno o dos wey Y me estaba viendo la verga Pero este vato sí traía Este pedo de cantar Y le metía así Tipo Tom Jones Así Y le metía Buena voz wey El vato wey O sea le gustaba mucho wey Este Pero había eso wey Más después en la escuela wey Este Ya cuando nos juntábamos En la escuela me tocó Una experiencia muy chingona wey Porque Ahí estuve varios meses Y lo que pasaba en la escuela Es que ahí sí estábamos Todas las Las ramas De la militar Estaba en Meridian Mississippi wey Y ahí estaba Navy Estaba Air Force Estaba Army Y estaba este Marines Ahí estábamos los cuatro Entonces había este picón Entre mismas ramas wey Entonces cuando salíamos A correr en 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 grupo wey Porque no se da cuenta Que ibas a la escuela Prácticamente Creo que de la mañana Y No me acuerdo que era Antes de trabajo Pero a las cuatro de la tarde salías Y luego Tenías como una hora y media Dos horas de ejercicio wey En grupo Y luego ya tenías como Tu tiempo libre Yo me retiraba Tenía como un departamentito Ahí mismo en la base Donde vivía con otros dos weyes Con los que estuve en bootcamp Entonces ya hice compas Ahí con ellos Este Pero Marchábamos wey Y nos tirábamos picones De rama a rama wey Si claro Como todo Si Me acuerdo que cantábamos una Que decía Hey Marine Corps Y dice Dejen lo que hacen Cuerpo de Marina Este Súbanse Agarren sus rifles Y síganme Porque soy la US Navy Una mamá Si o sea Y íbamos cantando al ritmo Y la chingada wey Tirándoles que ir Si wey Es que ese pedo de la cantada wey Era como que La parte chida Había una En el bootcamp wey Pasábamos de una parte De la base Porque era una parte subterránea Y donde Digo por arriba Eran las calles Estas de De Great Lake De la ciudad Y pasabas por abajo Y había arriba Un cántico wey Que se llamaba Anchors Away Entonces Y eso también Era una prueba De cómo ibas avanzando En este pedo wey Tú Entonces Órale cabrones Cantando Y venía la letra O sea Mientras tú ibas en el puente Tú ibas cantando Y al principio Pues andas todo Por ancalavera wey Pero después Tú ya sentías Ese pinche orgullo De que En Girls Away Cantabas Todos ese en grupo wey Y te daba Como ese sentimiento De camaradería wey De saber Quién fue el pendejo wey Si nos tocó Alivianar a dos Tres matos Que órale cabrón Porque por ti Por ti nos están dando Una putiza Porque era de repente Órale lagartijas wey Y pues no eran diez No eran veinte wey O sea Era todos abajo Pum Todos arriba Pum Pero allá súmale treinta Treinta y cinco Cuarenta wey Uno se queda abajo Uno Se equivocó Empezar otra vez O sea Era nomás para estar Cagando el palo Cagando el palo Cagando el palo Y era También te enseñaba Estos valores De no dejar atrás Al compañero wey De tratar de que De incorporarlo Exacto wey Exacto A mí Y bueno Ahorita me surge esta pregunta Las marchas O las canciones No sé cómo lo mencionen ¿Para qué sirven Con ustedes? Porque Van a decir Está muy tonta la pregunta Pero aquí en México Nos sirve para Llevar el mismo paso Y para levantar la moral Porque una cosa es la marcha Y otra es la porra La marcha es cuando vamos Ahora sí Valga la redundancia Vamos marchando La porra es cuando vamos corriendo Pero siempre sirve para llevar El mismo paso todos Porque cada que tú inicias Una estrofa Inicias con el pie izquierdo Ya se va El comando Bajo el sol Salió una Y siempre va a empezar En el izquierdo Y es para que otros No lo pierdan Entonces nos sirve Para llevar el paso Y todos vayamos Al mismo ritmo Y en la porra Igual sirve para Cuando vas corriendo Todo inicia con el izquierdo Pero también para ir liberando Ese aire que se va quedando Y te va empezando a lastimar Entonces para eso nos sirven A nosotros las marchas Y las porras Exactamente para lo mismo No creo que no era algo Que te explicaban No algo que sabías Pero que dentro del mismo grupo En esta integración Te servía mucho para eso Para decir Ya sonamos O sea no solamente Podemos marchar así Ya estamos entrando al molde Ya estamos cantando bien verga O sea todas estas cosas Eran como un recordatorio De que nuestro entrenamiento Progresaba Que Te digo Incluso aprendimos A marchar en el hielo Güey Era una cosa Otro pedo Yo me metí O sea yo Gracias no más uno Pero ese que me di Dado Sendo vergazo O sea bien dado O sea yo los estuve acumulando Güey Y así me acuerdo que era Pues digo Marchábamos en banquetas Y estaba la La banquetita así Güey Tú ya la ibas calando Y lo bueno es que Ibas viendo los de adelante Güey Entonces donde Donde veías que los de adelante Ya se estaban como que Medio amarrando Porque sabe O sea perdiendo el paso Pero luego rápidamente agarrarlo Tú ya la ibas midiendo Güey Esa vez me tocó Andar en la pendeja Güey Y donde iba marchando Güey así literalmente Arriba güey Y pinche putazote Así en la espalda Entonces todos pues Te sacan la vuelta Para marchar Y vuelven al valle Y te tienes que levantar Güey Te andan gritando De que You fucking idiot Get the fuck up You dumb piece of shit O sea te empezaba así Güey O sea todo era Todo era un error O sea cualquier cosa Que tú no calculabas Güey Era un error O sea Si me explico Dice You know there's fucking ice Y o sea Te dice ¿Por qué chingados? Si sabes que hay puto hielo Güey Camina diferente pendejo Improvisa Y Adáptate cabrón O sea Es una frase que usan Muchos los marines Improvise Adap Overcome Es una muy buena frase Güey Ahí se Se dan entre todos Ahí pero Este Realmente Era Este siempre regaño Güey Y también enseñarte A trabajar en equipo Güey Una de las Cosas que nos hacían En bootcamp Un día X Llega el cabrón Este Con una pizza Así como las que Trajo el Trevi ahorita Y el vato La pone en la mesa Y dice Yo sé que la han pasado mal Yo sé que es una chinga Y que extrañan ciertas cosas De afuera Pero pues les traje una pizza Denle El que quiera una rebanada Venga Entonces Pues todo Siempre me han hablado De la verga Y ahora me quieren Traer una pizza Este güey Y la ponen La ponen una mesa En medio Y dices No güey Ni de pedo O sea No le vas a atorar A esa pinche pizza Pero oye Hay el redneck Que le dice A mí me vale verga Güey O sea Yo sí quiero una pizza Entonces un vato Se acerca Güey Y agarra una rebanada Ah porque este vato La deja y se va Güey Después regresa el cabrón Güey Y le dice A ver Siéntate ¿Cuántas rebanadas hay? No pues ocho Y la verga ¿Cuántos somos? Ochenta ¿Hay suficiente para tu Para tu escuadra? No Ok Bueno siéntate La pizza es para ti Todos al bajo Hasta que se acabe la pizza completa Les vamos a dar una putiza Y nos dieron una chinga a todos O sea una putiza a todos Para entender que Güey No hay suficiente O sea si hay ocho rebanadas de pizza Güey Bueno vas a Vas a tronar Esa rebanada La vas Exacto Lo vas a hacer diez pedacitos Güey Y nos vas a dar para todos Güey O sea Tú te comiste yo una rebanada Te has comido la pizza De diez de tus compañeros Vamos cabrón Todos para abajo Ay güey Una putiza Una pinche putiza Nos la volvieron Y tú dices tú Aprendes güey Entiendes Así es tú güey Es una lección Que te costó una putiza Pues nos la volvieron a aplicar Con la nieve Güey Y la nieve estuvo más culera Porque teníamos que derretirla Güey O sea Si hubieron un plato O sea un vato Pum Dos bolas de nieve Y o sea No te la vas a comer Nomás la vas a ver Todos abajo Vámonos Y Ah la verdad Entonces La intención era crear Tanto calor güey Y te digo Las ventanas ya sudaban güey Porque afuera Había un frío de la chingada Acá había cierta calefacción güey Pero realmente siempre tenías frío O sea yo Ahí yo siempre tuve frío güey O sea este tubo de la verga Entonces Ahora era una putiza güey Y ahora Hasta que la nieve se derritiera güey Si te entiendo Porque a mí cuando Estaba haciendo el curso De fuerzas especiales No te permitían traer dulces No te permitían este Comer este tipo de cosas Eso era un lujo Pero si te descubrían En ocasiones en instructor Si nos ponía a pagar Por una tontería de esas Pero por ejemplo Había mañas De que cortabas el palito De la paleta Y por dentro Nomás estabas chupando el dulce Ah güey Pero si te descubrían Ah A ver maldito Usted está comiendo Y los demás que A ver Pásele la paletita A todos sus hermanos Y una chupadita Y la paleta Pasaba por 500 personas O 400 Hasta que se iba Empezando a Irla El personal Entonces todos chupaban A la misma gente En el bootcamp No hay escallado Sí güey O sea El día Que nos graduamos Nosotros pasamos Por una fase Que se llama Battle Station Que es una misión O sea no es una misión Es una Son 24 horas De pelea De batalla Sí Se estás pasando Pero vas por Desde sacar a un güey Herido Del campo de batalla Güey Este Tipo las armas En la noche Entonces tú ya estás Y luego Pero también llegas a unas estaciones Donde se están diciendo O sea de bomberos Por ejemplo Porque a mí en el bootcamp También me entrenaron Como bombero Era lo chido de la Navy Que tenías todo este abanico De entrenamientos Donde órale Como bombero Armas Primeros auxilios O sea era una putiza Integral En esos meses Que estuve ahí Y realmente Sí te Sí te deja Este como que Ay güey Está bien verga El pedo de bombero Y es un pedo Pero pues bueno Tienes que pasar por ese pedo Definitivo Es muy chido Fíjate que volviendo Un poco hacia atrás A mí me encantaba Yo era Hombre porrista Hombre de marchas A mí siempre me gustaba Ir cantando Porras y marchas Y el rollo Es aprenderte la letra Porque acá con nosotros Es una Una canción Lleva pues muchas cosas Me gustaría A ver si nos puedes compartir Esa porra O esa marcha Que tú digas Esta no se me olvida A pesar de que Me sabía muchísimas A lo mejor ya se me olvidaron Pero esta no se me ha olvidado Es que me gustaba mucho Esa que íbamos Que íbamos cantando en grupo Güey Porque te digo Pues todos van uniformados Vamos con nuestro uniforme Camiseta US Navy Güey Ya ves que ya están todos En una buena forma Siempre hay este picón Entre tu camarada Marines Te van a decir Los Marines decían Que los de la Navy Son el taxi De los Marines Pero te digo Pues nosotros La Navy es realmente Como cubre tanto Cubre fuerzas especiales Cubre SWEK Cubre un chingo de ramas De fuerzas especiales En la Navy Que de hecho Pues tú sabes La fuerza elite Los SEALS Son los SEALS Son los Navy SEALS Nosotros en el barco Traíamos Navy SEALS Y eran unos pinches osos Unos pinches osos Bien dados Esos vatos Y te digo Y ellos Tienen que pasar Por un entrenamiento Claramente Si yo no lo pasé Pero ahí en la isla Coronado Y lo que entrenan O sea Una parte Otra vez el frío Pero una parte De entrenar en la isla Coronado Es que el agua Está helada Como la chingada Es una isla En San Diego San Diego California Y les hacen pasar Una putiza De los cantos A mi me gustaba Volviendo a tu pregunta Me gustaba este Donde le damos picones A las otras ramas Que decía Y luego te contaban Army What are you doing Get in your tracks And follow me I'm in the US Baby Entonces El sargento El que O el pedo Vienen Ahí vienen unos güeyes De los marines Y ahí vienen unos güeyes Del army Entonces los del army También te tiraban O sea Era este tema Pero Digo No deportivo Pero si De cierta forma Había esta Esta camaradería Pero rivalidad Todo el tiempo Con las otras Con las otras ramas A mi me encantaba Porque eran Estas arengas Enaltecía la moral Fíjate que yo soy Fuerza especial Es fuerzas especiales Paraquedistas Pero Se escucha Medio raro Pero la que más Había una marcha Que era Cuando ibas marchando Valga la redundancia Este Que Era de los paraquedistas Y me mamaba Entonces Es de las que se me ha quedado Bien grabada Que hasta la fecha Pues tengo a mi niño Y lo estoy durmiendo Y estoy Para el sol Miro esta Boina roja Sí, sí, sí Que tú Forjaste en oro Ayer Ya vendrá La muerte Si me llega Si yo No salto Bien Con mi chute Y mi fusil En mano Saltaremos Juntos Camaradas Aquí Para Acá Saben Vencer Que la patria Empieza a renacer A lo lejos Se deja Oír Un rugir Que es de avión Son las aerotropas Que llegan Para cumplir Con su misión Porque saben Luchar Defendiendo A la patria Que les dio Un hogar Es que Te digo A lo mejor Tú la primera vez Escuchas esa rola Para ti No significaba mucho Luego ya Pasas por el entrenamiento Lo que dices Tiene sentido Todo eso Se hace conectar Y como te digo Te da un sentimiento De hermandad Si eventualmente Tiene que haber putazos Porque va a haber putazos De cierta forma Si sientes bien Saber que tienes Alguien a tus espaldas Que te está cuidando Como tú lo vas a cuidar A él Creo que esa es la ideología Tras este Esta Bola de De acciones Que a lo mejor Que te digo Para ti es una canción O sea Para ti es una canción Y con la que marchas Pero creo que hay Otras emociones Que nos hacen Tener esa pertenencia Nos hacen Sentir Es como un aficional Al fútbol Un aficional al fútbol Puedes escuchar un himno O sea Yo escucho el himno Del fútbol Monterrey Y Que chingos Que chulada Por ejemplo En ese tema Yo escuchaba El himno americano Y pues Es muy bonito Es un pinche himno Bonito Armonioso Cabrón Emotivo Lo que tú quieras Pero yo no tengo O sea No tenía ninguna conexión Y nunca la tuve O sea Yo me acuerdo mucho En la grabación De la Navy Veía gente Realmente Sentir un patriotismo Y te voy a ser honesto Al Chile Sentí un poco De envidia Sentí un poco De envidia Porque Yo los veía Tan O sea Te digo Pinchas mastodontes Y de todo Llorando Ojitos así Llorosos Cabrón Porque Están escuchando Un tema Que se llama Born to be an American Y es una Born to be an American Y en las pantallas Había una pinche bandera Ondeando Una pinche águila Así bien Verga Y la chinga Entonces tú A la verga O sea Te están vendiendo O sea Parte de nuestras películas De lo con lo que crecimos Nuestra cultura Es ese pedo Este patriotismo Que tanto Yo he visto Que tanto no he entendido Pero lo estaba sintiendo De primera mano Y decía Que verga O sea Yo aquí estoy porque quería estudiar Ya de pendejo Me he tocado la guerra Pero Estos vatos Si son patriotas Realmente Que aman este pinche país Y sé que se van a morir En la raya Tú cómo sentías esa Cómo sientes tú el patriotismo Y no ve la raza que está Y que estuvo en tu posición Porque hay mucha raza Que obviamente lo siente Pero este patriotismo Mexicano ¿Tú crees que podamos Tener una representación De un patriotismo real Más allá de los honores A la bandera Y en la escuela Y que el 15 de septiembre Nos ponemos bien pedos Y ese pedo No realmente yo no lo considero así Y soy mexicano Pero esa es la realidad Yo veo al estadounidense Y sí siente este Este sentido de pertenencia Este patriotismo Pero en México Se dan los días lunes Que te lo tratan de inculcar Desde la primaria Secundaria A lo mejor ya la prepa Hasta lo dejan de hacer Que el himno nacional Y de verdad Ves a los niños así Sí, claro Y como renegando Y lo he visto Niños de Estados Unidos Que se les Creo que Ponen la mano de esta forma Entonces creo que Se les inculca hacerlo De una forma bien hecha Y aquí realmente El patriotismo Yo lo digo sinceramente Nada más les nace El día del grito Y después del día del grito Se les olvida completamente Que son mexicanos Y cuando viene la selección mexicana Cuando juega Es cuando lo sienten Pero realmente creo que Estamos muy lejos De sentir en verdad El patriotismo Y discúlpenme si se ofenden Pero ¿Cuántas personas Se saben correctamente El himno nacional? ¿Cuántas personas Se saben completo El himno nacional? Son pocas Entonces para empezar A decir Soy muy patriota Pues empieza con Con lo más básico Entonces considero que Estamos a muchos Muchos años luz De llegar a lo que sienten Los estadounidenses Y más Cuando ya se enlistan A sus fuerzas armadas Creo que la gran mayoría De mexicanos Que se enlistan Al ejército Es por cumplir un sueño Es por Este No sé Quizá por Por la anécdota A mí lo personal Era por cumplir un sueño Ya cuando estás ahí Ya depende de ti Si empiezas a sentir Este Este patriotismo Pero Realmente no lo haces tanto Quizá por decir Ay yo soy muy muy patriota La verdad es que no es cierto Y mucha gente Entra y sale Y no lo siente No sé tú Como Como lo veas Desde tu perspectiva Y fíjate que yo En este tema Que te platico Yo si tenía compas mexicanos Allá wey Pero por ejemplo Eran compas que trabajaban En la cocina wey Porque una parte O sea mucha gente se lo olvida wey Pero también puedes estar En la militar Y ser cocinero wey Eso no Bueno pues amigo A mi punto de vista Eso no está chido wey Si me explico Que teníamos un cocinero Que cuando había Faltaba raza Eh wey Sácame de la cocina Yo si quiero balazos wey O sea a mí si ponme Donde hay más acción wey Aquí no Mándame entrenamiento Entonces El que quería Pues podía acercarse Que esa fue la oportunidad Que se nos Que me presentó A mí por ejemplo Pero Yo si veía Por ejemplo A mí me dolía wey Y te O sea tenía yo Estos compas wey Se llama Juan Gómez Ojalá que algún día Lo encuentre wey El vato Perdí contacto con él Fueron mis mejores compas wey Pero el vato tenía El vato Su familia vivía en Houston Y el vato vivía en Matamoros Entonces para mí era un wey Pues un prácticamente regio wey Un norestense Que era Tenía esta comunión Y el vato era súper compa wey Tenía otros compas Que el vato era allá del sur Este Y tenía otros costumbres Así medio O sea que no Con las que no teníamos mucho Pero yo con este wey Me hallé bien cabrón wey O sea Fue algo así instantáneo Te digo por Houston Aquí Monterrey Houston Yo por el mismo trabajo Tenía esa conexión con la ciudad De que Iba Ahí viví wey Ahí tuve Ahí tengo familia Entonces teníamos este pedo Pero fuera de ahí wey Yo me topé con puros mexicanos Cabrón Que no quieren ser mexicanos wey Es apenas ser mexicanos No voy a decir todos Para que no me revienten El pinche YouTube wey Pero este mexicano wey Que tú lo ves Y dices Este compa es mexicano Si me explico Porque tenía sus facciones Como un mexicano Como un wey Pero lo irónico Es que ellos Parecían estar avergonzados De eso Te hablaban un inglés perfecto wey Y no sabían español wey Muchos en su vida No habían ido a México Y que esa no sea su culpa wey No les puedo pedir yo Que tengan este Orgullo Que yo tenía Yo siempre No yo soy mexicano Y la verga Y Monterrey O sea la pinche raza No se había ido Donde estaba Monterrey wey Pero yo siempre estaba Mamando con Monterrey Y que mi ciudad Y que la chingada Porque yo sí Yo tenía ese orgullo wey O sea yo sí Wey wey Yo estaba ya Penteando la pendeja en Monterrey wey Y ando aquí en este pedo O sea sí se me hacía Un contraste muy cabrón wey Pero sí me topé Con mucho mexicano Que realmente no No se siente orgulloso Quizás porque son Tercera, cuarta generación De mexicanos wey A lo mejor sus abuelitos Fueron los que emigraron Y de ellos Pues ya no les tocó tanto wey Pero también incluso Hasta como que les da vergüenza Hablar español wey No porque no No lo puedan hablar Porque muchos Muchos lo entendían Pero entre ellos Entre más se podían alejar De su cultura mexicana wey Mejor wey Cuando yo llegué allá cabrón Yo lo primero que hice es A ver déjame Donde hay una pinche Una carnicería mexicana wey Pues para comprar la carne Como la rachera Y la chingada O sea yo llegando allá Digo viví en San Diego wey Entonces era muy fácil Tener una conexión De hecho es que Escogí a esa ciudad por lo mismo Era muy fácil Tener esa conexión Con el mismo Con tu misma nación Con la misma nación wey Sí era fácil wey Porque había oportunidades Dice Europa Había oportunidades Dice a Norfolk A Virginia Había varias oportunidades Dice no wey San Diego Porque digo Me brinco la frontera Agarro un pinche Aero California Que era entonces Y me venía para Monterrey wey Era muy fácil Era muy común Sí Hace un Bueno Iniciando lo que viene siendo Este podcast Me comentaste Que cuando tú ingresaste Al Navy La tasa de personal Era muy baja Y cuando pasa Lo del atentado Cómo fue Que sí aumentó El reclutamiento O la gente dijo No No quiero entrar A las fuerzas armadas Todos los Digamos que Todos los reclutas Tienen esta cuota Mensual De cuánta gente Tienen que meter Por Al mes ¿Verdad? O sea Mensual al mes Obviamente Buscando Decir ¿Sabes qué wey? Yo traigo Cuatro vatos Que inscribí Ya cumplí con mi cuota ¿No? O sea De cierta forma Ellos tenían que cumplir Con esto Entonces Esas cuotas En el Antes de que paseara El conflicto O sea Eran de qué wey Pues con que te Ganches dos Tres vatos al mes Wey Y su trabajo Era ese wey Ir a high schools Ir a las escuelas Americanas wey Ir a ferias de empleo Ir a este O sea Su trabajo era De andar en la calle wey A ver quién firmaba Cabrón O sea Eso era como que Lo que Lo que ellos buscaban wey Brinca Pasa el conflicto Y ellos dicen ¿Sabes qué wey? Ya con tres no se arman wey Necesitamos seis o siete Y obviamente Empieza a haber un problema De que pues la gente No se quiere meter wey O sea Empiezan a dar dinero O sea Si yo ese mismo contrato A mí me hubieran dado El doble o el triple Cuatro veces más wey Hubiera mejorado Mi condición de entrar wey Porque yo sí Por ejemplo A mí me cagó mucho wey No sé cómo sean Los rangos de paga En la militar Pero acá de cuenta Que se Llevaban E1 E2 E3 E4 E5 Y así iban subiendo Entonces Yo me di cuenta Hasta que estuve en bootcamp Que yo pude haber entrado Con una Un grado de paga mayor O sea Yo pude haber entrado Como un E3 Que es como un cabo ¿No? Más o menos Pues es Se dice Seaman O sea Es como Seaman Que es como un corporal Sí Más o menos Yo llegué a Petty Officer Second Class Que es el equivalente A un sargento O sea Yo llegué a E5 De E9 Posibles Entonces Yo me la metí en 5 años O sea Yo en 3 años Llegué a sargento Porque yo la traía Desembainada Después Sí Al chile O sea Yo me comprometí En mi trabajo Era una reata Como yo decía Oye putazos Ah yo mero Balazos Oye Ahora toca Ah yo mero O sea Yo quería Dije Esta pinche experiencia La voy a explotar Para que me deje algo En la vida En un futuro Yo ya tenía claro Que no quería estar ahí Después Tengo ahí unas anécdotas Ahí sí checan Conversaciones con Ana Marcelo Hay platico de unos temas Donde ya en el trabajo Logístico También me la pelaban O sea Fui muy bueno En ese pedo Me dieron la condecoración Del marino del año Este Y Junior Sailor of the year O sea De todo el De los comandos De ahí wey Y fue una Pues un gran logro Para mí era de A la verga O sea Me están Entonces yo vi Este incentivo Donde tu trabajo Sí se veía reflejado Wey La gente Los weyes Que estaban ahí A mí me toca La Suerte La fortuna De que cambien El sistema De cómo administrar Todos estos inventarios Cómo llevar Toda una logística Porque la logística No solamente era un inventario Sobre lo que había en el barco Sino La logística futuro wey Nos van a llegar Ocho helicópteros Ocho helicópteros Necesitan Todo Que nos llevemos Estas piezas wey Y si no No hay pedo Porque en el camino Al conflicto wey Pasamos por Singapur En Singapur Nos suben las piezas Era todo una Era una Era una muy chingón wey Pero esto es algo conocido Dentro de las ramas La militar de Estados Unidos Es chingona Por su capacidad de logística Porque te puede tener Un barco Un portaavión Una flota completa En medio del mar Que tú quieras Los meses que tú quieras Si me explico Porque las redes De suministro Para te Porque la gente se olvida Ay wey Pues ni modo que se te acaben Las balas No wey Pero esos barcos Tienen dos mil Tres mil personas arriba Se están alimentando Y bajan unos Y suben otros Una constante Entonces todo este Todo este poder Todo este músculo Que tiene la militar wey Porque yo trabajaba En Golfo Pérsico wey Pero nos estábamos Triangulando todo el tiempo Con Bahrain Que era ahí Que estaba ahí Por los Emiratos Árabes Nos coordinamos con Singapur Nos coordinamos con Japón Nos coordinamos con Australia En una red De suministro wey Que si un helicóptero Se te caía hoy wey Para el otro día Tienes la pieza en chinga Para seguir operando Porque obviamente Para que no pare Para que no pare Para que no pare De trabajar exactamente Tú consideras Pero que Bueno la pregunta Había sido hace un rato Que aunque pasó Lo del tema De septiembre Por no decir Que no nos tumben Este Aún así La gente no quería reclutarse Si no no quería wey No quería Incluso te digo El recluta piensa Que yo me había Acobardado Y que dijo Este vato siempre no Pero tú ¿Por qué crees Que pasa esto? Porque al menos En la segunda guerra mundial Cuando los japoneses Atacan Pearl Harbor Pues cambia la mentalidad Del ciudadano Y se enlista ¿Por qué no pasa Lo mismo con Las Torres y Melas? Porque estás leyendo Con diferentes generaciones Esta generación De Pearl Harbor Obviamente Tenía todavía Pues obviamente Más fresca Las guerras ¿Verdad? Pasa Vietnam Y es cuando La opinión pública Cambia Exactamente Esta guerra Capricho De Estados Unidos Que la pierde La pierde en terreno ajeno Aunque no lo quieran Reconocer así Cambia esta percepción Y ya Unirse a las fuerzas armadas O sea A veces el reclutamiento En Estados Unidos Es tan ridículo Que se puede ver alterado Porque salió Top Gun Hay un récord Hay un récord En la Navy De gente que se metió A la Navy Porque salió Top Gun Y vio a Tom Cruise Echando putazos en el avión O sea Así pasa O sea Realmente es muy No lo Ni siquiera puedo decir Si es una tendencia Si me Quedo con la incógnita De qué es lo que hace Que negativamente Ya batalles Mucho más Ahora Obviamente Tú lo hemos visto Yo caí con un comercial De radio Y los pasaban en la tele Y de Be the best man That you can be U.S. Navy Lo que ya lo he platicado Y te ponen Estos comerciales Donde tú eres Unas riatas En el otro lado del mundo Y que estudio Y que la chinga Propaganda militar Exactamente Un capítulo De Los Simpsons No sé si Join the Navy Al revés Cantaban Que la misma militar Iba a estos extremos Los Simpsons Hacen una pinche Un episodio Donde Dicen Join the Navy Con unos niños Hacen una Tipo Backstreet Boys Y se presentan A cantarle a morros Y es Join the Navy Al revés O sea Era como que La misma militar Estaba fundando Este grupo Para esparcir el mensaje Ahorita tú ves A los streamers A los gamers Y tienen abajo Join the army Join the army O sea Los vatos Están atacando targets Si están haciendo Esos esfuerzos Es claramente Porque les falta gente Y les va a seguir Faltando gente Ya después del conflicto Se paga más O sea Ha pasado Ha habido muchas cosas En los que creo Que ya hay Por ejemplo Este es un tema Controversial Espero que no sea problema En nuestro problema En mi tiempo No era permitido Ser homosexual En la militar Entonces Nos guiábamos Bajo la política Que había puesto Bill Clinton Que decía Don't ask Don't tell En el que podía ser Homosexual Pero mientras tú Te quebaras Con tu O sea Con tu Preferencia sexual No había problema Si me explico O sea De cierta forma Y la verdad Estábamos llenos De lesbianas Se ve wey O sea Aunque se escuche mamón O algo así Pero tú sabes Cuando una mujer Tiene un inclinación A quererse ver más hombre Que una mujer tradicional Eso lo es en la policía En México No es por ofender Pero la gran mayoría Tengo amigas Que las quiero muchísimo Pero la gran mayoría Bueno son lesbianas Ellas entran Y la gran mayoría Son lesbianas Claro wey Entonces esa flexibilidad A veces yo lo veo Un poquito Como una iglesia Wey O sea empiezas A romper tus reglas Wey En aras De seguir Trayendo gente A la militar Pero qué pasa Con este sedazo Qué pasa con este filtro Wey Tú lo haces más grande Los filtros Entonces hay más Se pasan más cosas Se pasa más Producto Que a lo mejor No era digno Para estar en las fuerzas Militares inicialmente Y no lo hablo Por la preferencia sexual Claramente Cantidad y localidad Exactamente Empiezan a ver Bueno quizás No es tan importante Que tengas esto de lenguaje Y quizás no es tan importante Que tengas esto O sea empiezan a bajar Los estándares Porque obviamente Necesitas gente Necesitas meterlo Entonces ya Si te dicen los reclutas Oye wey Sabes qué wey Es que Pues aquí tengo cinco cabrones Pero pues este wey Es un burro Este wey Te le valió Porque tienes que estar Graduado mínimo De high school Entonces Sabes qué wey A este le faltan dos materias Y la chingada Dile que no hay pedo wey Que si se graduó Con lo mínimo No hay pedo Aquí lo esperamos Y la chingada Aquí le damos trabajo Verde que hay la chingada Entonces Se vuelve Un tema De que empezamos Como lo dices tú O sea empezamos a Permitir a elementos Que no debieron haber llegado A fuerzas armadas O siquiera bootcamp Porque esa también Es el La idea wey Yo creo Y lo que tengo entendido Es que tú sí te puedes Haber salido de bootcamp Cuando vas Y decir Sabes qué wey Este wey se volvió loco A lo que nosotros Nos decían en bootcamp Verá Si llegas aquí wey Y por ejemplo La quinta semana Te chisqueas wey Le pegas un O sea Haces algo que la cagas Aquí vuelves a empezar wey Nada que vas para afuera No sé si esto era legalmente Porque técnicamente En el bootcamp No estás en la militar todavía No eres un elemento activo Pero estás atado A este tipo de contratos Wey Estoy seguro que legalmente wey Dices tú Ah se chisqueó Un vato nos tocó Que agarró unas tijeras wey Una vez Y el reclut le digo Fucking do it Do it motherfucker Do it Do it O sea el vato que me iba a matar Un vato se chisqueó así wey Ese vato se fue Se mencionaba No Sideward O sea que lo había mandado Con el psicólogo Con el doctor O sea de gente Pero al chile Al chile No sé qué pasó con ellos O sea no sé si volvieron a empezar No sé si los avaló Y sabes que este vato va para afuera Pero Sí Te digo Me imagino que esto Este tipo de gente Que se chisquea Ha de Haber más Tanto en bootcamp Como en escuela Como en Ya en la flota Tiene que haber más gente Porque empezaron a abrir Este filtro A ser un poquito Más permisivos En muchas cosas Que al final A la larga termina Afectando las fuerzas armadas Ah claro A la larga termina Porque no sabes Si esa persona va Va a ascender Va a tener un grado Y puede ser como Un abuso de autoridad Lo vi Bueno Esto te lo voy a aventar Un poquito más adelante Porque me gustaría Entrar En el tema de Tú llegas Cuando está El mero conflicto Y tú sabes Que vas a A los chingadazos Vas a la guerra ¿Cuál es tu primera parada Después de que sales Del bootcamp De la escuela ¿A dónde es A dónde paras? Irak Afganistán Irak Irak En el 2003 A nosotros nos toca Llegar a Irak Llegamos al theater Al teatro que le llaman Que es el O sea Digamos que donde estás Ahí preparado Para actuar A lo que sea Y no me tocó En esa ocasión Estar en tierra En esa ocasión Como que yo todavía Era verde Y la gente de Navy En ese aspecto No Pero si estaba yo En pistola O sea Si estaba empistolado Había pasó Una situación Con el USS York Unos meses Un tiempo antes Donde Había facilitado Ayuda humanitaria Un barco Y se acercó El barquito Como que Somos Somos bandera blanca Y estos putos Traían unas minas Por abajo Y Entonces murieron Varios weys Por hacer este Pero entonces Estábamos todos Siempre en alerta Porque era la nueva Cuando nosotros Llegamos a Irak La guardia republicana Que es la guardia Instaurada por Saddam Hussein Y su hijo Ellos se encargan Digamos que era la militar Pero al llegar Sabiéndose que Saddam Hussein Huye y se esconde La guardia republicana Dice Nos entregamos No hay pedo ¿Cuál es el problema? Que tu primera O sea tu primer Enfrentamiento No fue con una militar así Pero con algo más peligroso Y eso tú lo podrás constatar Con las guerrillas Con todos los grupos rebeldes ¿Por qué? Porque actuaban de manera Una guerra de desgaste Completamente fuera De la convención de Ginebra Que obviamente Pues se la pasan Por los huevos Todo en cuestión De llevarse gente rehén De tenerlos Prisioneros Y todas esas cosas Y también operando De manera clandestina En patrullaje Normal De repente Pinche RPG Por un lado Y reatas Afortunadamente A mí Cuando estaba eso Digo afortunadamente A mí A lo mejor Me hubiera gustado Pero a mí No me tocó Estar en ese año No me tocó Pero sí Nos tocó Esa parte pesada Pues de los bombardeos Nos tocó Lo platico en el podcast Con Adrián Nos tocó Como el día Que llegamos Salirían todos Los pinches barcos Y salen Misiles Tomahawk Sí wey No no De todo wey De todo Porque todos los barcos Había destroyers Había estos Los LHD O sea había Diferente tipo de barcos Todos con diferentes funciones Ya habíamos ido Dejar banda Ya habíamos ido A tirar balas Y todo lo necesario Pero luego Un pinche bombardeo Puntos clave Y en un ratito Se prendió Se prendió Fue un Un casto Sí wey Entonces Yo cuando veo esto Wey O sea tengo este pedo Como si fueran Juegos artificiales O sea Todavía me tardé Yo en entender Wey Que lo que salió De mi barco Y de los barcos De al lado Sí wey Ibas a causar Una puta destrucción En algún lado Wey Y tú dices tú Ah la madre O sea Como que hasta ahí Me cayó el 20 Por primera vez De que Ah la madre O sea A eso estamos A eso estamos jugando Wey No mames O sea Y fue Así como te lo platico Yo ahorita Te lo platico Con una seriedad Wey Pero había algarabía Entonces que a huevo Puto Si le escribían cosas En los pinches En los misiles Y la chingada Wey O sea Y era Pues No sé Wey O sea Fue un shock Un shock O sea Fue el siguiente Shock cultural Que yo tuve De que a la madre Wey Estoy participando En operaciones Donde Pues digo Todos los que queríamos Platicar Decíamos No Pues van a ser Instalaciones militares Y esto y lo otro Sin embargo Tú sabes Yo a veces Ya cuando salí del conflicto Platicaba con mi familia Wey Este Mi papá preocupado También Wey Porque Te digo Ahora estaba acostumbrado A ver CNN Y si yo le había dicho A mi familia Este Le mandaba un correo No hombre De que me toca Tocar Voy a faluya Tal día Y que la chingada Y que la madre No vamos Este Voy a me toca Me toca viajar en helicóptero Y ahí voy a estar Y la chingada Ahorita te quiero preguntar Del helicóptero Wey Porque yo siempre Yo sufro de las alergias De la verga Wey Y el helicóptero Tiene un pinche clima frío Que te entra por una Una ventilita Y por atrás te entra El calor del desierto Wey Pa mira De que yo llegaba así Wey O sea Pa mira Y la arena del desierto Wey Eso es algo que nadie te dice Wey Son una putiza wey Acabas todo cortado de la cara Pero todo cortado Y tú no te ves Hasta que llegas Y te bañas Y dices A la madre wey O sea Tienes pequeñas cortaditas Que tú no sientes No ves hasta que ya Hasta que te arde Hasta que te arde bien culero Y dices tú A la madre O sea Realmente estuve mucho tiempo Y eso estuvo duro La tormenta de arena wey Pero si es patrullajes Terrestres y aéreos Terrestres en el 2003 No wey En el 2003 Esto fue hasta el 2004 Y aéreos no wey No La función de la Navy Nosotros Del Golfo Pérsico Al cual fuera la que El puerto que estábamos ocupando O el que nos tocaba servir a nosotros Era por medio de ELCAC Que son Se llaman ELCAC Son como unas naves Que se les infla La parte de abajo wey Y ahí metes todo wey Metes camionetas Metes este Tanquecitos Le metes de todo Municiones Un montacargas mamalón Y te vas a dejar ahí cosas Y dejas cosas Mientras se están protegiendo Eso fue lo que más me tocó a mi wey Tanto el patrullaje en tierra No me tocó wey O sea Me tocó más esta Esta La parte logística wey Lo chivo es que a mi me pegan Con un grupo de Marines O sea yo era como Ah este vato es el que tiene Entrenamiento ya en pistola Ahora Vengase cabrón Vámonos De repente yo Y subjetivo wey Porque Digamos que yo Había entrenado con 9 milímetros 14 milímetros Y 25 milímetros De repente Y dice Oye bueno wey Marines usa 16 milímetros wey Entonces Yo mejor wey Porque la 14 milímetros Es un pinche rifle viejo wey Que antes usaban como snipers Y la chingada Es un rifle viejo Pero La 16 milímetros Ya sabes Es un rifle moderno wey Digo es muy Práctico wey Pero también era de que Ah no si a huevo Si lo uso usar wey Y ahí checando wey Creo que este es el safe Y la chingada O sea realmente improvisando wey Porque yo si a huevo Pero pues realmente O sea no lo había No lo había usado O haya manejado la M60 Que es esta arma Que usted Aquí en el ejército mexicano Lo uso mucho Y es este De hecho no No lo usa la M60 No es la que traen En los homebis No traen la La Minimi Que creo que es la No sé si es la 240 La que ustedes le llaman 240 No recuerdo Pero aquí le llaman Minimi La M60 Es la que La que la conocen ustedes Como la cerda Que se utilizó mucho En En la guerra de Vietnam Si 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 Es la M60 wey Es el arma que Levantas aquí de atrás Y metes un cartucho Puedes tener una Si nosotros Utilizábamos mucho Usualmente la teníamos montada Eso estaba montada Porque es muy pesada wey De hecho creo que Arnold Schwarzenegger Creo que es muy famoso O no sé si este Stallone wey Porque la disparaba Así ta 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 Con una mano Con este Rambo Con Rambo Estallón era muy famoso Por ese pedo wey No nosotros Bueno en la actualidad Se sigue utilizando El ejército al menos Utiliza mucho la La Este Minimi No recuerdo Cual es la nomenclatura Que ustedes le llaman Acá en Estados Unidos Porque le cambian el nombre De M240 Pero Los que si utilizaban Mucho la M60 En aquel tiempo Era la policía federal Ya Que hoy en día Besa a la guardia nacional Con M60 Porque Mucho del armamento Que era de la policía federal Pasó a ser de la De la guardia nacional Y creo No aseguro Pero no sé si Pasó como lo mismo Que contigo Bueno Este es el seguro Y mucha gente Ni siquiera sabía Utilizar la M60 Hace como unos 15 días Un elemento de la guardia nacional No sé Pero supuestamente Se le fue una ráfaga Como de 10 15 disparos De una M60 Justamente Y le pegó un chingo De elementos De la guardia nacional No sé si fue por falta De adiestramiento O en verdad Hubo algo Detrás de todo esto Que a lo mejor Quiso quitarle la vida A sus compañeros Ustedes como tienen Ese protocolo Por ejemplo Escuché varios De tus podcasts Y en el tema Por ejemplo De tu de actuar A nosotros nos daban Un papel Que se llamaba Rules of engagement Digamos que El lugar que llegáramos Nos decían Las reglas De enfrentamiento Digamos que era La traducción Y nos decían Aquí sabes que Aquí no hay gas pimienta Aquí pasamos directamente A uso de fuerza letal Con 9 milímetros Y luego si no Escalas a una pistola Más grande La chingada Pero también Nos ataban mucho Por ejemplo Cuando hacía guardias En las bases allá Teníamos un protocolo Por ejemplo Antibombas Si llegaba un vehículo Que tuviera bombas Esa apaga frecuencia Ya nos teníamos Una señal para manos De que había pedo Pero realmente Fuera de ahí No nos permitían Abrir fuego contra el vato No nos permitían Tirarle al vato Si me explico Por qué En esa situación En específica Era el entrenamiento No le dispares Porque no sabes Qué tipo de trigger No sabes cómo Él puede accionar Una bomba Porque creo que Esa era parte también De lo que nos enfrentábamos No era de que Va a haber tiro Vamos allá No era de repente Te mandaban este tipo De bombas O trataban de chingarte Por esa forma Y no sabíamos A veces para nosotros No era muy claro Cómo poder Defenderte Y a veces El esperar a que te vean El primer tiro Era la única Exactamente El primer tiro Puede ser el último También Entonces Nos sentíamos a veces Nosotros muy atados De mano Y en ese aspecto Antes de pasarte la bola Así yo lo sentí Con las policías En Estados Unidos Siento que las policías En Estados Unidos Tienen un sesgo Muy negativo Que obviamente Hay temas raciales Y todo lo que tú quieras Pero también Ellos están bien atados En cómo poder usar Las mismas herramientas Que te dan Para poder defenderse A ti mismo De algo que es peligroso A la policía Muchas veces No le dejan escalar Hasta fuerza letal Porque también El objetivo de nosotros Era neutralizar No era matar O sea Tú no ibas buscando Un tiro a la chompa Tú ibas buscando Un tiro al pecho Que era para neutralizar Y obviamente Después ya Un tiro al pecho No es suficiente Que ni tan varios Y a veces Te pueden tirar más Es más Te puede ir encima El vato O sea También rompes con eso Pero te das cuenta De que estás más expuesto De lo que tú crees Aún y con todo el armamento Ustedes Cómo tienen este filtro Para poder operar O para poder sacar un arma Un disparo Vio hace poquito Un video de unos militares Donde usan los tiros al piso Para que la raza Le bajara de huevos Porque era algo Que estaba escalando Pero eso lo permiten ustedes No se permite En realidad Es que El hecho de que El ejército mexicano Esté operando en las calles No está Preparado el personal Para estar Dentro de las calles Porque en realidad El ejército mexicano Está para Para un conflicto armado Para una guerra convencional No para el tema De seguridad pública Entonces Desgraciadamente El ejército mexicano No ha cambiado Este chip De oye Los tienes en la calle Pero también deberías De meterlos más En este tema Del marco jurídico Los protocolos Y desgraciadamente Al menos al ejército mexicano No le importa Hermano Entonces Te sacan a la calle Sin saber O tener el conocimiento Adecuado Para estar laborando Y haciendo funciones De seguridad pública Pero lo triste De todo esto es Te lo repito No le importa Al ejército mexicano Desgraciadamente Te dan Algún curso De derechos humanos Que Hay personas Que duran meses Y meses Y meses Y son Ellos te dicen Todavía me falta mucho Que aprender Y a ti te lo dan En 30 minutos Así como una Barra superficial Que no entendiste Ni madres Y desgraciadamente El mexicano Es cierto ¿Tienen alguna duda? No, ninguna Así mero Pero en media hora ¿Qué vas a aprender En realidad? Pero Te certifican Que eres un especialista Que tienes Conocimiento En derechos humanos Pero eso lo hacen Para deslindarse Porque si tú Comentes un error No Que el soldado 423 Violentó los derechos Humanos De tal persona ¿Qué dice la Sedena? Mira Aquí dice Que el soldado 423 Tiene conocimiento En materia de derechos humanos Si la cagó Llévenselo ¿Te aplican a ti Una corta marcial? Anteriormente se hacía En el gobierno De Sexenio Calderón Al principio Todavía se hacía Pero perdió El fuero militar Hoy Si cometes un delito En la vida civil Te procesan Mediante El código civil Exactamente Entonces El fuero militar Aplica únicamente Para temas De reglamento militar Insubordinaciones Abusos de autoridad Abusos de autoridad Temas de este tipo Pero si tú cometes Un delito En la vida civil Si tú le quitas La vida A una persona Estando uniformado Mientras no Entre dentro Del marco jurídico Si lo ves de esta forma Delito civil No se puede procesar Por la instancia militar Dale su baja Y haya Que lo procesen En la vida civil Y esto es muy difícil Porque las cárceles No están llenas De personas buenas No están llenas De sicarios Y demás Y ahí es donde Va a parar el militar Exactamente Es lo que te iba a decir ¿Qué pasa cuando Capacitas a una persona Por un mal entrenamiento Por un mal entendimiento Por una situación Que simplemente Se salió de las manos Que tú sabes Cuando estás así Es muy fácil Que alguien se caliente Que alguien salga de las manos Que alguien cruce una raya ¿Qué pasa cuando Regresas a la A la comunidad Regresan a A ser parte De la sociedad Y Ahora con este entrenamiento Están enojados Obviamente porque Dices tú Yo creo que Te sientes Exactamente Te sientes Defraudado Quizás Que no tuvo O sea Lo que tú defendiste Este escudo Todo la bandera La institución No te respaldó Y lo más fácil es Va para afuera Y ahí Júzgalo como un civil más ¿No crees que está mal? Está mal Mira Realmente El otro día Veía un video De nuestro presidente Hay muchas Muchas cosas Que yo estoy de acuerdo Con él Hay otras Que realmente No lo estoy Él habló sobre El tema De la manifestación Del 12 Que fue a favor Del ejército mexicano Y él decía No que Trata de De lavarle la cabeza A la gente De no que Esto es por tema De delincuencia No en realidad La gran mayoría De personas Que se manifestaron Eran familiares De militares Entonces te lo tratan De vender Como que La manifestación Está orquestada Por la delincuencia Organizada No existe Descontento De las fuerzas armadas Hermano Existe descontento Desde el tiempo De Calderón Y pasó Peña Nieto Y continuó El descontento En la actualidad Sigue este descontento Porque no hay Porque no hay Un apoyo Hacia el elemento Del ejército mexicano Hacia la secretaria Marina No lo existe Entonces Te das cuenta De que el mando Te dice A ver Queremos resultados Pero están solos Pero estás obligado A darles resultados Y desgraciadamente La forma en la que Tú manejas El tema De inteligencia No es lo mismo El de Estados Unidos Que el de México Y aquí Pues no tienes La capacitación Ni para sacar La información A una persona Porque tú No tienes Esta capacitación Ni eres el que Lo debes de hacer Pero te dicen A ver Quiero que vayas Por Joel A su casa Oye Pero que no hay Una orden de aprehensión Oye Pero que No hay una orden De cateo Estupido Y desgraciadamente Dentro del reglamento Militar Dice Que existe El abuso de autoridad Y las órdenes contrarias Pero Si tú te pones De que Oye Es que esta Esta es una orden Contraria Ah Eres reglamentario Ah no lo vas a hacer Te empiezan a traer al pedo Hasta el punto En el que te procesan Y aun así Vas a ir a parar A la cárcel Entonces te dejan de O voy a parar A la prisión militar O voy a parar A la prisión civil Pero nada más Me voy a aventar 8, 10, 15 años En que situación Te pones Mejor me voy de baja Entonces muchas personas Se van sentidas Porque no sienten El apoyo Por parte de las fuerzas armadas Pero si te exigen Y te piden resultados Y es cuando Tienes un sueldo Bajo de 10 mil 11 mil pesos Que es lo que gana El militar mexicano Para estar exponiendo Su vida Como lo hemos visto Y el crimen organizado Te ofrece Pues humo Porque realmente Si les pagan bien Pero cuánto les pueden Cuánto tiempo Pueden estar viviendo Les ofrecen carros Y demás Aunque sean robados Y todo Pero les ofrecen Algo mejor Y llegan Y les dan un mejor trato Que en el ejército Es por eso Es por eso Es por eso que muchas personas Tienden a irse Al crimen organizado Y desgraciadamente Ya los mandas Adistrados Esta Esta percepción Que tú tienes Obviamente Estás de acuerdo Que quizá El presidente actual No Pues quizá Le faltan ciertas cosas Este Discurso De abrazos No balazos ¿Crees que te haya Hecho el trabajo De la militar Más complicado todavía En el que La gente sabe Que quizás El ejército No se va a defender O en instancia O sea A mí me frustra mucho Ver esos elementos Que están rodeados Por hermanos de malitos A ver No sé Realmente No conocía tanto El contexto Pero sí veía Como ¿Qué hijo? O sea Tú estás armado Traes una Acá en la fornitura Traes una Escuadra Traes tu rifle Dos, tres granadas O sea Vienes bien armado Y un vato Con un machete Un tablón Viene a ponerte En la cara De que no Que la chingada Es ¿Crees que el discurso Es el que esté Llevando a esa gente A decir Yo puedo hacer Todo esto Y este vato No se va A defender Porque claramente Se sabe El ciudadano Claramente se sabe En inferioridad Porque El armamento Que traen Al menos a la vista Es imponente Buenas camionetas Blindabas Y lo que tú quieras Entiendo que ellos Se sienten Se sienten superiores En número Porque obviamente Hay gente Tú como elemento También dices tú Se hace un desmadre Podríamos tener Todas metralletas Pero aquí Nos puede ir mal También tú sabes Cómo descalar Ese evento Y al final Esos balazos Arreglan todo Pero también pudieron Haber escalado Todo a lo contrario Y ahí es donde Usted es como elemento Aquí en México Si tú dices Que no hay confianza Ni siquiera en la cadena De comando Que es algo que Nos enseñan a respetar Mucho de nosotros Ahí estará todo Este Porque sé que hay Brigadiers Que se prestan A cualquier tipo De cosas Yo los he conocido Varios Son gente Así que sé Que digamos Que las reglas Las manejan Muy un poquito A su antojo Con este tema De los elementos Y todo esto ¿Cómo te deja A ti? ¿Crees que El discurso actual Sea Le esté pegando A las fuerzas armadas? Mira Yo pienso Fíjate Aquí entra Para que vean Que no Nomás le tiro Al presidente Realmente No considero Que la política De abrazos No balazos Haya influenciado El tema De la violencia En contra del militar Porque esto lo vemos Que está pasando Desde el El gobierno Del presidente Peña Nieto Que empiezan A desarmar A militares Y el problema Es que Si lo hacen Una vez Y no existe Alguna Este Situación En la que tú Contengas Que las personas Lo estén haciendo Van a decir Ah mira Ya pasó una vez No hubo una represalia Hay que volverlo a hacer Y esto Se empezó a ver En Michoacán Con las unidades De la policía comunitaria Que llegaban Desarmaron militares Desarmaron un general Los golpearon Y el ejército No hizo nada Fue una noticia A nivel nacional En la cual dicen Ah mira No pasó nada Pues hay que empezar A hacerlo Entonces Era Da molestia Porque en ese momento Te cuidabas más De la policía comunitaria Que ni siquiera De los cabellos templarios O la familia Michoacán No te cuidabas De ellos Porque al menos Sabías Que ellos Tenían los huevos Para tirarte Plomazos A matarse Entre unos y otros Los de la comunitaria No eran así Policía comunitaria Trabajaban Que te mandaban Una horda De niños Y mujeres Con palos Piedras Y te empezaban A golpear Y que era Lo que hacía El militar Pues nada más Contener O tratar De mediar La situación Ya que te tenían Cercado Llegaban los De la policía Comunitaria Ya te rodeaban Ya no te permitían Salir Y que hacías Estás No puedes disparar Porque hay niños En medio de la policía Comunitaria Y de ti Entonces que hacían Entrega las armas Y esto se empezó A ver a partir Del sección Del presidente Peña Nieto Yo lo que siento Es que lo reforzó La política De abrazos No balazos Que considero Que se reforzó El hecho De que puedes Hacer O mangonear Al militar A tu antojo Y no va a existir Una represalia Considero Que a menos En mi punto de vista El hecho De que el oficial Haya disparado Ahora lo del tema Del aredo Haya disparado Al suelo Marca un precedente Dentro del ejército Mexicano Y dentro de la vida Civil Porque no se había visto Esto de que un militar En esta época actual Disparar al suelo Para hacer Una disuasión Que no lo estén Haciendo las personas Y las La opinión pública No es como que Haya juzgado De Ey el militar Le disparó Ve los tiktoks Y hasta ponen Canciones Para enaltecer Esta situación Y que es lo que Generan el militar Oye Tengo más aceptación Por Las personas Que por el mismo Mando Militar Que por los políticos Bueno Si me chingan Por hacer las cosas Por la opinión pública Tengo la opinión pública A mi favor Pues hay que hacerlo Ya no hay que dejarnos Pero Las personas Deberían de ponerse Con este chip De que El militar Es una persona Entra Es una máquina Para matar Y Creo que tienen El chip equivocado Tienen el chip De que Ven esas imágenes Del militar Que lo están pateando Y lo están golpeando Dicen Ven y golpean A los militares No es que No es que El militar No se pueda meter Al final de cuentas El militar Tiene un adiestramiento Si no lo No lo pone en práctica Es porque tiene miedo A ser enjuiciado Por la vida militar O por la vida civil O la militar Porque no tienes El respaldo Por parte de tus mandos Y sabes que Si repeles una agresión En contra de los civiles Ya sea golpes Como lo sea Te van a meter Al bote Entonces ¿Qué haces? Te atas de manos Pero no olvidemos Que el militar Es una persona Que está adiestrada Y cuando tú Lo empiezas a golpear Puede salir Este instinto primitivo Que tenemos Todos los seres humanos De supervivencia Tienes un arma Y nada más Ocupas Una milésima de segundo Para accionar Tu disparador Tu gatillo Para quitarle la vida A una persona Y eso sería Un detonante Para que otro militar Haga exactamente lo mismo Y se empieza a hacer Un efecto multiplicador Las personas Deben de ponerse En esta situación De que El militar Está siendo un profesional A pesar de que Lo estás golpeando Como si fuera un animal Porque no está usando Su arma Entonces Marca un precedente En el hecho De que ya Se está empezando Los militares Se están empezando A defender Entonces Si existe un descontento Cosa que el presidente Dice No lo hay Si el militar Se está defendiendo Es porque ya existe El descontento Y al tener A favor La opinión pública Van a empezar A ser El militar Creo que ya se va A empezar A defender Si lo ves de este lado Eso es lo que preocupa Viejo Porque creo que No sé si sea inminente Si realmente Sea algo Que se va a lograr Pero la militarización Del país Quizás sea una De las formas En poderle tener Como que Dejar en claro O más bien Dar un buen Golpe sobre la mesa En el tema Seguridad Pero a mí De los últimos Incidentes Por ejemplo La primera vez Que agarran Ovidio Y entiendo Que es una Detención de rutina Y esa cadena O sea Yo escuché Todas estas versiones Y todo Pero a mí Me llama mucho La atención Como en una Cadena de comando Fuiste de Detener de rutina A este vato Aprenderlo Llevarlo Y todo esto Cuando a veces Hay esa presión O sea Tú como elemento Dices tú Ok yo me voy a llevar Este vato Pero me va a respaldar La cadena de comando Al final creo que Se toma una decisión Pacífica En liberar a este vato Porque dice Es que no es algo Que se planeó Fue algo con lo que Nos tropezamos ¿Qué pasa cuando El mismo elemento No tiene la certeza De saber A quién está aprendiendo Y ya que la tiene Decir Pues este vato Es un vato más buscado Allá en el FBI O este vato Es un este pedo Me lo llevo No me lo llevo Reporto o no reporto Me volteo por un lado O sea ¿Cómo le das O cómo le exiges Ese elemento Si no se siente Respaldado De hacer su trabajo De no poder O sea De entender que Vives en una ciudad Que quizás Convives con este tipo De gente Y saber ¿Sabes qué güey? La orden ahorita Por el tema pacífico Lo que sea es No te metas güey O sea Déjalos Ya habrá una operación Ya habrá cualquier cosa O sea ¿Cómo se manejan Ese tipo de informaciones En los que vivimos En este respeto Te digo yo En ese aspecto No me puedo No puedo O sea No lo puedo ver De tu lado güey Porque a mí nunca Me tocó tener Como que un enemigo Invisible güey O un invisible De cierta forma Un enemigo intocable Acá sí lo hay güey Acá ustedes están Contra el enemigo Que el enemigo Puede ser tan fácil Enfrentártelo Porque empezaron Los balazos Entre elementos O en una rutina Una parada de rutina Llevártelo Y empezar con algo Que era una parada Porque no traía de foco La camioneta No sé Una mamá así Entonces ¿Cómo te sientes tú Respaldado? ¿Cómo se pueden sentir Ellos Ante esta Doble estándar? Cabrón Y no sé si es un tema Muy delicado Cabrón Pero yo sí tengo Esa ¿Cómo haces tu trabajo? Sabiendo que Que no tienes el respaldo O que hay dos jefes O sea Que hay dos jefes Porque a lo mejor El general te dice una cosa Pero acá te está Sabes que este vato Es el bueno de la plaza Y tú respetas Porque sabes que Tú solo No eres James Bond No vas a ir a partir A tomar al vato solo Es que mira Fíjate Por este lado Las casualidades No existen Dentro del ejército mexicano La primera detención De Ovidio Guzmán No fue una casualidad No fue una parada de rutina Fue una operación Que ya se llevaba Planeando durante meses Y si te pones a ver El video Cuando detienen A Ovidio Guzmán Eran operadores especiales No solo del ejército mexicano Y marina Había operadores especiales De diferentes ramas Y aquí el problema es Que Y aquí Si te pones a ver La operación Fue un éxito Fue un éxito ¿Por qué? Porque no hubo Una sola detonación No hubo bajas Civiles Militares Y tienen al objetivo Que en ese momento Era Ovidio Guzmán Que la gente Se da cuenta Que Ovidio Ya había sido detenido Y se empieza a aventar Todo por el radio Pues es cuando Se ve lo del culiacanazo La primera El 1.0 ¿No? El que le llaman Pero Aquí lo molesto es Y voy a eso El presidente dice Yo no sabía El ejército mexicano Actuó Sin mi consentimiento ¿No? Por eso existe Una cadena de mando Y el presidente Es el comandante supremo De las fuerzas armadas Y de ahí le sigue El secretario De la defensa nacional El secretario No se manda solo Siempre existe Como Presidente ¿Va a pasar esto? Autoriza Denle Y si el presidente Bueno A ver secretario ¿Cuál es tu punto de vista? Ah pues mira Para eso tiene sus asesores militares Mire Si lo detenemos Pueden pasar bloqueos Puede pasar esto Todo lo malo Aquí está Todo lo bueno Aquí está Si se dio la operación Fue porque hubo luz verde Por parte del gobierno federal Pero Salió todo lo contrario El presidente No No creyó Que fueran a hacer bloqueos Creo que subestimó La capacidad de acción Por parte del crimen organizado Y en el momento En el que ve incendios Disparos por toda la calle Dice Valió madre La opinión pública Se me va a echar encima Y todo el proyecto Que viene detrás de él Para futuro Para sus siguientes candidatos Se van a venir abajo Aquí es cuando culpas al ejército Hay una versión ahí Que incluso fueron a una colonia Donde vivían los militares Que estaban en las operaciones ¿Es verdad eso? Si fue verdad Que disparaban En las unidades habitacionales Porque se querían meter Fue todo un caos Entonces Pasa lo que ya vimos Y que hace el presidente Pues no se faja Los pantalones Y dice Yo ordené Y yo sabía Cuál iban a ser Los pros y los contras De llevar a cabo esta operación No salió Y tampoco de nosotros Pero si yo hubiera muerto Al final de cuentas Está de la chingada Que hiciste tu trabajo A la perfección Y afortunadamente no moriste Para que le digas Disculpe caballero Puede retirarse Todo por la opinión pública Sientes Ahí es cuando te das cuenta Que no existe Ese respaldo La diferencia Si al final de cuentas Estamos haciendo exactamente Lo mismo Las personas No se sienten Con El militar No se siente Con el respaldo Por parte de sus mandos Y tienen miedo A hacer su trabajo Es algo Es un tema Muy Muy delicado Que Mueve fibras Muy sensibles Allá arriba Me imagino Y realmente Es ¿Qué te puedo decir hermano? Yo Lo único que Ya para terminar Casi este Este episodio Me gustaría saber Hace un momento Mencionaste Faluya Operaste en Faluya Te tocó estar en este lugar Fíjate que chistoso Esa historia Porque a mí me tocó Estar ahí También en el tema Logística Pero yo pedí Estar ahí Para ver una final De fútbol Aunque no lo creas Aunque no lo creas Aunque no lo creas En una de las bases Había una computadora Y yo De cuenta que Nosotros nos cortaban En el Golfo Pérsico Cortaban en lapsos Todos los correos salientes Correos entrantes Tener una forma De los correos Como que a familiares O sea A ciertas direcciones De correo Que el Hotmail Que el Gmail No salía nada Pero las direcciones Con prefijos De los mismos barcos De los comandos Todos salían Entonces Yo no sé nada Y de repente A mí me viajan Los correos Oye hijo Monterrey llegó a la final Y la chinga Y yo A la madre Entonces yo empecé A mover Para poder estar ahí En Faluya Y poder ver la final Un minuto a minuto Del Monterrey Contra Morelia ¿Para ti valió la pena Una final A estar en Faluya? Sí güey Chingue su madre O sea Lo mejor por el contexto Que me conoces ahorita Poquito y todo Pero siempre he sido Una aficionada A fútbol Monterrey Este camino En redes En este tema Que estamos haciendo Lo empecé en Twitter Engrosando el miembro Con cosas del Monterrey Después ya un poquito Más de mi vida privada Como es el tema De la música De la producción El tema De la militar Y todo esto Ya lo he venido Sacando más a flote Recientemente Pero yo me empiezo A abrir paso Porque yo soy Un enfermo Por el club De fútbol Monterrey Entonces literalmente Manejé todo Para estar ahí Y poder darle refresco O sea dijeras tú Había roja directa No güey No había nada de eso En el norte.com Que es un periódico Periódico Que dio Monterrey Que en aquel entonces Fue de los primeros Que ya tenía Sus portales virtuales Y te ponían El minuto a minuto De que Pero literalmente Minuto seis Saque de banda Que no sé qué Minuto ocho De que falte Que la chinga Entonces yo me aventé Me aventé eso güey O sea Ahí no te puedo contar Ninguna historia bélica güey Porque ahí fue Realmente fue para Y quedó el Monterrey campeón Para mí valió la pena Le hablé a este Juan Gómez Que tengo que el compuesto Y cuando llegué Dije cabrón Monterrey campeón El vato le iba a la chiva Es así por arribita El vato Entonces como que Más o menos Era el único Que le pude echar carro güey Pero realmente fue por un tema Futbolístico No manches Estar en una final Bueno estar en Faluya Creo que era de las ciudades Más peligrosas de Irak Sí 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 Todo por ver una final Pero ahí teníamos O sea ahí teníamos Nuestro landing O sea nosotros ahí Podíamos llegar Teníamos ya una pequeña base Ahí tampoco la gente No sé O sea tampoco se Imaginen que llegabas Y llegaban balas Y bombas de todo lado Acá viendo el final Aguanta aguanta Sí 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 no tampoco O sea era una base Estaba bien patrullada O sea sí había todo el pedo Bien armado güey Pero ahí me tocó cabrón O sea me tocó Y fue una experiencia Que ahorita lo platico güey En uno de los jugadores claves En esa final Fue Guillermo Franco No sé si te acuerdas Tuve Guillermo Franco Que llegó a la selección Este Y yo imprimí güey Te da cuenta Que el minuto a minuto Era lo único Que yo tenía O sea como que Tangible ahí güey Y pues yo imprimí Estas hojitas güey Y la primera Del partido de ida Que decía A paso de campeón Monterrey gana Creo que 3 por 1 La final de ida Y no sé qué güey Y lo imprimí Y luego también imprimí De que termina la espera Monterrey es campeón Y sale el cabrito rellano Con la copa así güey Entonces yo estaba llorando De emoción güey Lo imprimo ahí en la pinche base güey Que era un pedo De que o sea Todo lo que se imprimiera Como cosas clasificadas Y valió madre güey O sea era Todo el manejo de recursos güey Yo me lo pasé por los huevos Porque dije Voy a imprimir este pedo Y en uno de los podcasts Que tuve con Guillermo Franco En la media Uno de nuestros primeros proyectos Donde conocí a Luis Cantú Productor de Aquí de este proyecto De la secta Que hacemos Y de Adrián Marcelo Este Pues total Yo le enseño al guille Franco Güey Mira guille Pues yo estaba allá güey Y la chinga Y el vato llora y llora O sea estaba Digo el guille Franco Llora por todo güey Pero en escena específico Güey El vato estaba muy emocionado Le dije güey Es que para mí fue O sea dentro del pinche desmadre Que yo tenía Allá Pinche helicóptero Valdando a diario Güey Ahora te toca esto Y pinche guardia aquí y allá A mí me tocó Esa conexión güey Como para mí fue Un puchecito emocional güey Esa conexión Como me faltaba Tanta conexión Con mi propio país Dentro del mismo cuerpo De la Navy Y de la gente Con la que convivía Con los Marines Y toda la gente Como que tenía Esa conexión Con mi Pues mi Monterrey Con mi equipo Con mi equipo favorito Muchísimas gracias Por compartir esta experiencia Y esperemos una Una segunda parte Y ya saben eh Pasen Suscríbanse Y ahorita Terminando este podcast Vamos a empezar a grabar Con ustedes Pasen a verlo Déjenle buenas vibras Muchísimas gracias Algo que quieras Agregarle al público Que nos está viendo En este momento Muchísimas gracias Por la invitación Mi gafe La verdad me aventé Tu contenido Bastante entretenido Oye este Hay una Este O sea todo Esta indumentaria O sea realmente La respeto más Cuando te escucho Cuando lo veo Que tiene un porqué Y todo güey La verdad mis respetos Yo nada más Quiero invitar a la gente A que me sigan En las redes sociales Ahí estamos en Twitter Arroba Joel Cano JR Instagram Arroba Joel Cano JR Y aparte estamos En este podcast En el que nos vas a hacer El honor de acompañarnos En la secta En la secta De Joel y Santiago Que te digo Tengo un poquito De mi visión De exmilitar Un poquito Hablamos de la vida En general Y Santiago Que es reportero Que ha cubierto Zonas de guerra De conflicto Así es Entonces Tenemos esta contraparte La verdad Es un podcast Más chicharachero Echamos más plática Pero siempre que nos ponemos serios Tenemos este Este fondo Los dos de poderlo platicar Y esperemos que hagamos Un episodio Ahorita Pero mamalón Muchísimas gracias Y ya saben gente Las redes sociales De nuestro invitado Estuvieron apareciendo En todo A lo largo del episodio Y también van a estar Aquí en la caja De descripción Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este punto Muchas gracias Joel Muchas gracias Santiago Luis Cantú Por habernos permitido Utilizar tus instalaciones Y pues nada Nos vemos el siguiente lunes En un nuevo podcast Hasta la próxima Bye